Hola a todos, soy Fabrizio Naditarte, CEO de Peruvian Health y me voy a presentar un programa súper interesante diseñado por innovadores, gente, para traer Bueno, definitivamente estoy inmerso en un hub de innovación Tienes la oportunidad de realmente salir con un conocimiento fundamental a la hora de tú crear tu prototipo, ya sea físico, digital o de servicio Tú vas a entrar con una idea, digamos, que también va a ser validada en el problema que tú quieres solucionar y vas a tener toda una metodología y toda la tecnología todo el equipo, todos los mentores que te van a ayudar a realmente aprender cómo validar un prototipo Así que estoy muy emocionado de presentar este Bootcamp que va a ser desde el 14 de enero, los martes y jueves